Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, día miércoles en la mañana, con ánimo para participar de nuestro programa A Pedir de Boca, hoy con una invitada muy especial. Yo estuve viendo en los medios de comunicación a alguien que nos está representando en un evento muy bonito y una historia además muy bonita, muy cautivadora, me encantó. Y entonces tenemos a nuestra amiga que nos va a explicar de qué se trata, ya hablamos algo con ella y me parece interesante que apoyemos esta iniciativa tan bonita. Ella nos va a contar en profundidad de qué se trata, nuestra amiga Janet Ojeda. Un aplauso para ella. ¿Cómo estás Janet? ¿Cómo estás? Buenos días Marcos, gracias por haberme invitado a tu programa A Pedir de Boca y me imagino que hoy la sazón va a estar deliciosa. Sí, rico, vamos a cocinar algo rico y me va a ayudar, pero lo importante ya necesita, más allá de cocinar, obviamente mi programa es cocinar, a eso me dedico yo, ¿cierto? Pero lo importante de haberte invitado es que quiero hablar, quiero que hablemos de este proyecto, de esta participación de ustedes en el Smart Film, ¿cierto? Sí. Que es un evento muy interesante, yo lo vi en las noticias, lo vi en las redes, pero quiero que me lo expliques tú de qué se trata. Bueno, gracias Marco. A ver, el festival Smart Film es un festival de cortometrajes hechos con celulares, es la segunda versión. ¿Segunda versión? La segunda versión se realiza en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Este festival cuenta, o este año contó con la participación de mil dieciséis cortometrajes en cinco categorías, participaron seis mil personas en dieciséis países, incluso hasta China, Japón. Ah, internacional también. Sí, fue internacional, y ciento siete municipios de Colombia, o ciento siete ciudades, mejor, de Colombia. Entre esas ciento siete ciudades de Colombia y esos trece, perdón, de esos dieciséis países, quedó Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, sí. En la categoría aficionado, con un cortometraje hermosísimo, cautivador. Trabajamos con una comunidad incluyente de los sordos. Es la historia de Dani Graziani, se llama El sonido de las manos. Yo estuve viendo parte de esa historia, cuando ustedes lo mostraron la parte y me pareció extremadamente interesante. Cautivador además, y dura no menos de cinco minutos. ¿Cómo te parece? Sí, no más. Cinco minutos. Y en esos cinco minutos ustedes tuvieron que reflejar toda una vida, ¿sí o no? Terrible, terrible. Interesante, entonces, me parece impresionante lo que hicieron. Esto debe ser complicado el tema, debe ser complicado, pero muchos desafíos, ¿sí? Sabes que sí es bastante complicado, pero no tan difícil. Mira, Giorgia Alexander Pavón, él es un camarógrafo profesional y él, pues, es el director y el productor del cortometraje. Yo soy comunicadora social, dueña de un periódico. De un periódico, sí, estamos hablando. Llevo 24 años de experiencia, soy comunicadora social y con este cortometraje me estrené como guionista. Como guionista, ah, bueno. Como guionista. Mira, vamos a seguir conversando, Yanete, es súper interesante el tema. Quiero, lo que sí, que me quiero ir a la receta rápidamente porque no nos va a alcanzar el tiempo ni para hablar ni para cocinar, pero tenemos que hacerlo. Vamos a hacer un pescadito súper rico. Vamos a mostrar la receta a las damitas en la casa para que anoten, para que tengan una idea de las cosas que se van a utilizar, cosas sencillas, ¿cierto? Y nos vamos a cocinar, ¿te parece? Me parece. Pero, por supuesto. Vamos a cocinar entonces, vemos la receta. Pescado en salsa de moras con puré de papa y coliflor Ingredientes Dos filetes de pescado blanco Una libra de papa Un coliflor pequeño Una cucharada de mantequilla Media taza de leche Una cucharada de almidón de maíz Media taza de moras Una cucharada de azúcar Sal, aceite y pimienta Bueno, ya necesitas, como te contaba, antes de empezar a conversar el tema en profundidad tuyo que me interesa mucho, quiero que juntos le hagamos conciencia a la gente en las casitas que el tema del agua, ¿cierto? El recurso del agua, diga, la importancia del agua, por encargo de Barranca Bermeja Nos han solicitado que ayudemos a informarle a la gente, a pedirle a la gente que no haga mal uso del agua, que no la contamine, que no derruche, que ocupe lo que necesita, ¿cierto? Para el dinero y vivir, pero que cuidemos el agua porque lo estamos contaminando y malgastando, ¿te parece? Claro, y los próximos años la guerra heriría del agua, ¿no? Del agua, imagínate Entonces, bueno, mira, la receta ya vimos los ingredientes, pescaditos, yo me compré unos filetitos de pescado blanco, ¿cierto? Mira, tú los puedes encontrar a buen precio, estos vienen normalmente congelados, pero puede ser pescado fresco, es lo posible o blanco Eso es como merluza Esto es merlucita Ah, pero puede ser cualquier pescado blanco Puede ser cualquier pescadito, pero en filete, ¿sí? En filetito, que no venga ni con espina, ni con nada, ¿cierto? Y el puré de papas con coliflor, ¿qué voy a hacer? Es porque normalmente somos malos para comer la verdura ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú le dices a un niño, si quiere puré de papas, y lo más probable es que diga que sí, le encanta Pero entonces le vamos a meter, mira, dentro de la misma agua Uy, coliflor Claro, dentro de la misma agua que estamos cocinando las papitas, le vamos a poner trocitos de coliflor ¡Qué rico! Entonces vamos a hacer un puré mezcladito con papita y coliflor y va a quedar, pero muy rico, ya vas a ver, ¿sí? Ya huele Ya huele, entonces ahí mismo vamos a hacer el puré, entonces ¿qué hacemos? No engañar, pero entonces enriquecemos ese puré, ¿cierto? Claro Porque el coliflor, después te vas a hacer unas preguntitas de comida, me vas a tener que responder No, y ahora con esa escasez de plata toca, mejor dicho Toca, claro, y aquí vamos a rendir Rendir la comida Listo, entonces, el sonido de las manos Sí Vámonos al tema que me interesa, el sonido de las manos Cuéntame, ¿qué? Yo tú me decías que ya estaban en la recta final Ay, sí ¿Qué necesitamos para llegar allá y que ustedes nos representen en Bogotá? ¿Qué necesitamos? Bueno, te cuento que estoy entusiasmada y a la vez nerviosa, ¿no? Porque ya prácticamente el festival se nos vino encima Sí, claro, ya está ahí, está la vuelta Sí, está la vuelta del 22 al 25 de agosto en la ciudad de Bogotá Del 22 al 25 de agosto viene la premiación Bueno Así como con la alfombra roja y todo eso, ¿no? Fucsia Fucsia, ah, alfombra Y con un susto, ahorita te cuento porque, bueno, tú eres experto aquí en la cocina Pero necesito a alguien que me diga cómo va a ir bien linda, ¿no? Ah, entonces es un asesor de imagen De imagen porque, ajá, alfombra fucsia Pero te cuento, el 23 de agosto a las 12 y 15 Nosotros nos estamos estrenando en una sala gigantesca que se llama Tarantino Tarantino Tarantino, eso es en el Teatro Cafán de Bellas Artes en la ciudad de Bogotá A las 12 y 15 de nuestro estreno del Sonido de las Manas, ¿te imaginas? Sí Nosotros vernos allá al semejante Nervio, las ganas Uy, no Y además que no es un tema solamente, o sea, yo veo y hablando con Georgie, el director Es un tema súper social, ¿me entiendes? O sea, no es un tema ni comercial, ni que quiera ser fácil Es un tema, él me explicaba cómo a través de este pequeño cortometraje de 5 minutos Y 8 con celular, él intenta que nosotros, ¿cierto? Toda la comunidad, abramos los ojos y seamos capaces de incluirlos a ellos dentro O sea, se habla mucho de la inclusión de los LGTBI, ¿cierto? De los niños con diferentes enfermedades Pero no estamos, en realidad se ha hablado poco el tema de los sordomudos Sí, de los sordos De los sordos Porque ya ellos son mudos Sí, yo soy un ignorante del tema, pero yo la otra vez veía que ellos en general no son mudos Lo que pasa es que al ser sordos no les permite hablar Exactamente, parece como si se les atrafieran las cuerdas bucadas Claro, porque al no escuchar los sonidos no pueden repetirlos, ¿cierto? Aunque hay sordos que uno les escucha como el... Sí, 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 o así, claro Que ellos tratan como de hablar Y lo mismo hacía Jorge, o sea, a Georgie, Georgie Sí, Georgie Georgie, que es difícil el nombre de él No, pero a ti te suena muy bien Porque es un extranjero Y yo me di, cuando me lo dijo a mí, yo me di cuenta lo alejado y lo distante que estamos de ellos O sea, como por ejemplo, evidentemente ellos también participan Y en algún momento tú tienes que estar en la gracia o algo Y ni siquiera sabemos hacerlo Sí Y él me explicó y yo me di cuenta de inmediato que, claro El día de mañana que yo, por ejemplo, yo tengo un local de empanadita El día que venga una persona así y me dé las gracias Yo no voy a saber cómo se le da tan bien muchas gracias O que se esté pidiendo cosas y tú estés... Claro Y tú estés, este... No, pero una cosa tan simple como muchas gracias Tú le puedes decir así Ah, no, claro Gracias Ya, claro, sí, ya lo digo Exacto, y eso, me entendí Y eso deberíamos saberlo todo, ¿no? Claro, claro que sí Bueno Es más, nosotros deberíamos de aprender ese lenguaje de las señas Así como aprendemos el inglés, el francés y otros idiomas, ¿cierto? Porque pues es una comunidad incluyente Sí O sea, y los tenemos excluidos Sí, absolutamente Entonces, si nosotros no tenemos el intérprete, no lo vamos a entender Exacto, exacto Y me parece que estamos distantes Bueno, esperemos que a través de este cortometraje Además, no solamente por lo que dice, sino porque además nos representa, ¿no? Está hecho completamente acá Sí, es 100% hecho por barranqueños Qué lindo Con actores barranqueños, los extras todos son barranqueños Director, barranqueños, guioíta, barranqueños Todos somos barranqueños O sea, nos representan completamente Sí Y los extras, que son prácticamente los compañeros de él ¿Y cómo podemos nosotros aportar? ¿De qué manera nosotros aportamos para que lleguen a la final? Resulta y pasa que este 23 después del estreno Ya no, las 2 y 15 ya nosotros podemos colocar nuestro cortometraje en las redes para que todo mundo lo vea Ok, después del estreno Después del estreno Pero el 24, ¿sí? El 24 todo el día vamos a tener el espacio Aún no conocemos qué tipo de plataforma van a utilizar ellos Si de pronto la misma plataforma de Smartfield o de pronto la del espectador Ya ok El año pasado fue la del espectador para que se hicieran esas votaciones Hay que darle los likes cada hora O sea, perdón, cada 2 horas ustedes tienen que estar Ah, ya ¿Yo puedo votar varias veces like? Claro que sí Ok Todo el día Durante las 24 horas del 24 de agosto Like, 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 like Ok Y tenemos un 30% de que nos dan adicionalmente con publicidad que es lo que estamos nosotros haciendo Ok, listo ¿Esto también sirve? ¿Estamos comorando un poquito? Pero por supuesto, ustedes van a estar también en esa plataforma de Smartfield Vamos a pedirle a nuestra directora y saber que se consigue un pedajito el cortometraje A ella es muy linda, sí Para que lo vea la gente, entienda de lo que estamos hablando Bueno, pero aparte del cortometraje Ay, pero esto me está provocando, perdón Ya se está cocinando Ya me tiene de gordillo Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial Y a la vuelta me vas a preparar la salsita de mora, ¿te parece? Claro, yo soy experta Experta en mora, listo, corte comercial y volvemos Hola, soy Dani Graciani Tengo 34 años de edad Vivo aún con mis padres No tengo novia No trabajo Y soy una persona normal Curso ciclo 3 En el Instituto Pablo Neruda Donde aprendo la lengua de señas Y por primera vez Me sentí comprendido en un lugar Que no fuera mi casa Para mí no es fácil comunicarme con las personas que son tan normales como usted Y como yo Tengo ciertas limitantes Soy normal Pero he sido apartado por la sociedad que nos ven A mí y a mis amigos sordos Como una comunidad lingüística sin importancia Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento Tratamientos milagros Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos Milagros Barranca Bermeja En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas Adrián Variedades, el regalo perfecto La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles Los encuentras en cortilanas ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Ven a Distribueyes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia Listo mi niña, mire, volvemos entonces a cocinar Yo creo que usted me haga la, estos son moritas, que me haga la cremita de mora Un poquito de mantequilla, poquito Claro que sí Listo, yo mientras voy a hacer acá el pescadito, ¿cierto? Perfecto Ok, cuando ya esté fundidita, ¿cierto? Va a agregarle las moritas, le va a agregar un poquito de pimienta, las va a dejar que se caramelicen, ¿cierto? Perfecto, perfecto, le vamos a agregar un poquito de aceite para que no se nos queme Y después le va a agregar azúcar, ya Así vamos, una cremita, una salsita de mora, muy, 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 muy sencilla Agréguele con todas las ganas ¡Exacto! Bien, ahí va Y yo mientras voy a hacer pescadito, ¿qué voy a hacer? Voy a agregarle sal a los filetitos, ¿cierto? Muy sencillo, mire ¿Cierto? Así que yo lo voy a preparar entonces cuando venga ganador y triunfadora de allá ¿Cierto? Claro Con mi amigo Jordi, les voy a preparar, yo a uno los voy a preparar allá en mi local Y vamos a hacer un recibimiento a lo grande Pero por supuesto, me lo comeré Pero completo Nos contratamos una chiva ¡Uy! ¡Súper, súper! Con el sonido de las manos El sonido de las manos, no, me encantó ¿Poquita pimienta? Poquita, poquita Ahí, exacto Demela acá, esto lo vaya moviéndolo para que no se queme Ok, para que no se queme Exacto, para que no se queme Aquí yo voy viendo el pescadito, ¿ves? Sal, pimienta ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar un poquito de almidón de maíz ¿Cierto? Para poder hacer los piletitos sequitos, mire ¿Se llama así almidón de maíz? Almidón de maíz o fécula O maicena Maicena Exacto Lo que pasa es que aquí, de repente tienen diferentes nombrecitos Sí, señor Sí, esto es maicena, claro Eso es, fécula de maíz, almidón de maíz, maicena Listo Y las vamos a orar aquí Nada más Así de sencillo ¿Ves? Mientras Como usted veía Sencillito Vamos a lavar ¿Vas a hacer el puré? Vamos a hacer el puré, correcto Yo aquí tengo Ya cocinamos entonces lo que te mostré recién ¿Alzúcar todavía no le he hecho? No, todavía no Cuando se cocinan un poquito Todavía le falta un poquito Le falta un poquito Revuélvelo para que se te vayan cocinando Aquí yo tengo entonces lo que vimos recién ¿Cierto? Mira ¿Ves? Las papitas Me mata Listo Y lo vamos a hacer con la licuadora Le vamos a agregar un poquito de aceite ¿Ya? ¿Aceite? Aceite Le vamos a agregar un poquito de leche Puede ser en polvo o líquida Yo tengo aquí leche en polvo Listo Vamos a agregar lechecita Y le vamos a agregar un poquito de mantequillita A esa que tú tienes acá Claro ¿Ves? Listo Así de sencillo Lo vamos a hacer con la licuadora Para que nos quede suavecito Puede ser a mano Puede ser con un morterito Con lo que sea ¿Cierto? Lo voy a hacer aquí con la licuadora Mira Usted eres el experto Va a salpicar un poco Pero... Eso veo No importa Estamos en la cocina Estamos en la cocina Me importa que la cocina quede vuelta a nada ¿Cierto? Pero ahora tenemos asistentes Después tengo mi ayudante Yurly que me ayuda con todo Afortunadamente Ay Dios mío Se me está quemando Mi salsa Su salsa Se la estoy quemando ¿Te cuento algo? Sí, dime Yo soy un fracaso en la cocina ¿Un fracaso en la cocina? No, pero mira Se está quedando rico Se está quedando bien Échale un poquito de azúcar ahora Se quema Listo O le bajamos la llama Dios mío No, eso está mínimo Bueno Yo voy a probar Espero no tirarme el programa Te voy a tirar el asalto No, ¿por qué? Aquí las armamos Ah, bueno Cortamos y las hacemos de nuevo Listo, ya Bueno, vale Ya estoy listo con esto Mira como quedó de rico Uy, delicioso ¿Ves? Ya así nomás Qué consistencia tan... Rica Es que va apenas, ¿no? Va apenas, ¿ves? Ya estamos listos ¿Tú no le sacas el agua, cierto? No, es que porque Cuando ya esté bien reducida Si tuviera mucho agua Le saca Ah, ok Siempre déjale un poquito Si tuviera mucho le saca Ok Pero como estaba con el mínimo Quedó perfecto, mira Mira la consistencia de puré Quedó delicioso, ¿ves? Uy, sí quedó delicioso Vamos a guardar esta cosa para acá Mostremos lo que va tan rica Mira, ¿ves? Rico, rico, mira Uf Es lo que yo quería Listo Aquí está el pescadito La salsa ¿Te muestro mi salsa? ¿Azúcar? ¿A mí sí? Listo, perfecto Mi salsa estaba quedando Estaba tequeando rica Nada que más No, pero Rico, rico, rico Rica, sí señor Listo Vamos a ir entonces Ya tenemos todo listo Vamos a adorar el pescadito A pedir de boca Vamos a adorarlo por el otro lado Y vamos a montar el plato ¿Te parece? Me parece muy bien Última pausa comercial Cortita, ¿cierto? Cortita, cortita Y nos venimos a montar el plato Ya tenemos todo listo Rica la mora No se lo pierdan Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento Tratamientos milagros Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos Milagros Barranca Bermeja En fábrica la 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones Al mejor precio y calidad Teléfono 319-329-4458 Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco número 4 Mmm, están a pedir de boca ¿Deseas tener unas compras variadas de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribilleza Ángel Donde encuentras los productos más vendidos en el mercado Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maway Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Tenecita ya nos queda poquito tiempo, mira aquí te armé el puréllón, te le puse un timbalito ahí bonito, ¿cierto? Cortito, yo no te voy a poder dar consejos de belleza, bueno ya estás bonita, si no hay problema para tu día del estreno Pero si te puedo dar un consejo para el cabellito, entonces pasa aquí a Milagro frente al Parque La Vida Te van a dar unos artículos para que los cabellitos se te vean hermosos, brillantes ahí cuando vayas pasando por la pasarena ¿Qué te parece? O sea, la luz que viene hermosa Sí, y el pelo y el viento así He escuchado de verdad que sí, hace milagros Sí, y tú vas a entrar así, triunfa ahora y vas a salir más triunfa ahora, ¿de verdad? Me parece muy bien Perfecto, listo, entonces ya, mira el pescadito, mira como me quedaron las pescaditas Ay, huele riquísimo Rico, mira, yo voy a poner, te hice el timbalito de puré, ya lo vas a probar Ponemos el pescadito ahí, ¿cierto? Bastante pescadito Ahí con eso, agregale, yo creo que tú le agregues la salsita que tú hiciste que te quedó espectacular Yo lo adecco Decórale, decórale para que vean esos colores ricos que están ahí Tipo chef, claro Oye, y no se me quemó, no se me quemó No, no, oh, qué lindo, y te quedó espectacular Para que te des cuenta, no se me quemó, muy lindo Uy, qué lindo Listo, y una morita Y le puedo una morita encima del pescadito Claro, del pescadito Para que se vea provocativo Oh, qué rico, ponle una ahí encima, mira, va a tener que quedar bonita Encimita del puré, para que se vea el contraste de colores Uh, qué rico, te pasaste Me pasé, pero no importa Por ese lado va a ir bien Va a ir bien, muy bonito te quedó Listo, ya nos queda poquito Mira, una vez que ya terminaste, yo creo que hago productos, ah, sin gras La limpiar en desorden Uy, ¿te acuerdas que salpicó por todos lados? Y mi amigo de Singras Me piden que le regale a mi invitado Ay, tan lindo, gracias Y mantengan su casita Y mantengan su casita limpia Sobre todo en la cocina Uy, muy amable Bueno Listo, mira, esto lo vamos a comer ya una vez que se terminó el programa Yo lo que quiero que me ayude a... Tengo que esperar tanto tiempo, si es que esto me tiene con... O sea, y yo lo que quiero es que me ayudes a despedirnos con el lenguaje de señas que me enseñaste hoy Que me encantó, cierto, te lo agradezco Bueno, entonces vamos a hacer el lenguaje de las señas del sonido de las manos Ok, eso es lo que yo quiero, el sonido de las manos Listo, perfecto No se olviden, apoyemos esta iniciativa Bueno, mi llanesita linda, no me queda más que despedirme de ti Tengo un invitado que voy a pasar cortito porque aparte de lo lindo que están haciendo ustedes Hoy, miércoles, hay un plantón, cierto Y quiero pasarlo a estos invitados para que nos informen de qué se trata De un espacio cortito y agradecerte a ti el lindo programa, cierto Maravilloso Y vamos a estar apoyándolo, ¿sí? A ti, Marco Muchas gracias mi niña, te pasaste Gracias por enseñarme esta receta tan apetitosa No se olviden, no se olviden El sonido de las manos de Barranca Bermeja Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4 Mmm, están a pedir de boca Déjate sorprender en la sala de belleza Prince Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel Donde encuentras los productos más vendidos en el mercado Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y Mar Camagüey Volvemos entonces al programa y a la última parte Recordarle a las damitas de la casa de la distribuidora La Paz Donde encontramos abarrotes, frutas, verduras De todo para el hogar Rico y a buenos precios aquí Frente al mercado Torcoroma, ¿sí? No se le olvide Y estamos con mi amiga Lucila Lucila, que nos va a informar que hoy a las 4 de la tarde Tenemos una actividad, ¿cierto? Aquí en el... En la plazoleta a Pipatón Vamos a estar aquí como lo dice el letrero Hoy a las 4 de la tarde vamos a estar abanderados por la familia Vamos a estar rescatando los principios y valores A los cuales nuestros niños tienen derecho A ser formados, educados por nosotros como los padres Que somos de ellos y también bajo nuestras convicciones Ellos tienen derecho a que sean educados por nosotros Y no por otras ideologías de género Entonces queremos animarle a usted, madre de familia A usted que está allí en su casa A usted, padre de familia Todo aquel que esté interesado en nuestra niñez Le queremos animar a estar con nosotros hoy Hoy, hágase presente Vamos a estar de 4 a 6 de la tarde Están convocadas muchas comunidades Maestros, las religiones, diferentes religiones Vamos a estar allí Este asunto no es de religión Es un asunto de todos nosotros Vamos a defender nuestros principios, nuestros valores Quiero decirles que allí usted lleve un lapicero Vaya vestido en lo posible Vaya vestido de blanco con jean Un zapato cómodo Y por favor, los niños Si es posible dejarlos en casa mejor Entonces queremos animarle a que usted salga A defender los derechos de sus niños Lleve un lapicero Lleve un lapicero porque allí va a haber Una firmar Una firma que se va a hacer Que se va a llevar al ministerio Donde defendemos como padres Listo Bueno, gracias Marcos Perfecto, perfecto Entonces recuerden Hoy a las 4 de la tarde Ahí nos esperan Todas las personas que estén de acuerdo Con este movimiento Hacerse presentes por Barranca Bermeja Todos, por favor Todos Listo, gran plantón entonces Que me le bendiga Marquita Gracias a ti Gracias a pedir de boca Bueno Y con esa información importante para la ciudad Nos despedimos ya de nuestro capítulo De nuestro programa Lo espero mañana A la misma hora Recuerden día y media A pedir de boca Con otro invitado maravilloso Y con otra receta rica Para degustar con ustedes Nos vemos